En este ejercicio dice lo siguiente, mira, para medir la altura de un edificio, un hombre se coloca en otro edificio ubicado frente a este, ¿ok? Desde su ventana ve la parte superior del primer edificio con un ángulo de elevación de 30 grados y la parte inferior con un ángulo de depresión de 45 grados. La distancia entre los dos edificios es de 20 metros, por lo tanto, la altura del primer edificio en metros, ¿cuánto sería? Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Entonces, el dibujo representa lo que está en el enunciado. A nosotros nos dan la información del ejercicio sin el dibujo. Nosotros tenemos que tener la capacidad, por ejemplo, yo quito esto, tenemos que tener la capacidad de aquí visualizar qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el señor que está calculando las alturas está ubicado en este edificio que lo pinté de naranja. Ahora, ángulo de elevación. Ángulo de elevación, si yo quiero ver hacia mi horizonte, esto es 0 grados. Esto que está aquí es 0 grados. Ángulo de elevación es que yo levante la cara y ese ángulo es lo que se conoce como elevación. Ahora, ángulo de depresión, literal, depresión en matemáticas, si lo conectamos con la parte emocional, es bajar la cara. Es triste, de cierta manera. Entonces, el ángulo de depresión es hacia abajo, desde la horizontal. ¿Eso en qué beneficia? Pues enormemente el hecho de que nosotros tenemos que mirar qué es lo que está pasando con nuestro ejercicio y los datos que nos dan a nosotros. La meta es esta. Según lo que a nosotros nos dan, cómo poder establecer un plan de acción. Yo aquí voy a establecer el plan de acción, ¿ok? Y voy a dejar para que ustedes hagan las operaciones. Entonces, atención. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! El dibujo me está mostrando lo que les acabo de decir. Mira que si yo pinto de rojo, voy a pintar de rojo esta distancia. No, rojo no. Voy a ponerla de otro color diferente. Voy a pintar aquí esto de verde. Esta distancia que estoy colocando allí, básicamente, es la distancia entre los dos edificios. Mira que esa línea verde es esta misma distancia que está aquí abajo que sabemos que es 20 metros. Mira, la distancia entre los dos edificios es 20 metros. Mira que es la misma distancia que está aquí arriba. ¿A qué nos están pidiendo a nosotros? Mira, desde este punto... Voy a ponerme así. Desde este punto hasta aquí arriba, yo veo con un ángulo de elevación de 30 grados. Eso es lo que dice el enunciado. Y desde este punto hasta la parte inferior, se ve con un ángulo de depresión de 45 grados. Efectivamente, tú puedes pensar acá que hay un triángulo grande, así. Atención que lo voy a poner demoradito. Tú puedes pensar que aquí hay un triángulo grande de esta manera. Efectivamente, sí. Este triángulo grandote, esto que está aquí, existe. Y mira que podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir lo siguiente de ese triángulo grande. Que esto completo, ese ángulo, sería para nosotros de 75 grados. Podríamos hacerlo. Y nos estarían pidiendo esta distancia de acá. Que esta distancia, que está allá, es la altura de nuestro edificio que estamos buscando. Y es el lado que está enfrente del ángulo de 75 grados. Pero no sabemos cuánto mide esto. No sabemos cuánto mide esto. Lo que sí sabemos es que la altura de ese triángulo sería 20. La altura desde el ángulo de 75. O sea, lo que sí sabemos es que esta distancia que estoy trazando en rojo es 20 unidades. Pero, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a calcular? ¿Ok? Entonces, ese triángulo existe, pero no es viable. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que establecer el plan de acción. ¿Qué pasa si pensamos en este triángulo de acá? Mira cómo lo voy a pintar. ¿Qué pasa si pensamos en este triángulo de acá? ¿Ok? Lo voy a pintar de azul. El triángulo azul, observa por favor, el triángulo azul lo voy a sacar de allí. Lo voy a colocar acá. Mira las distancias. Esto mide, para nosotros esto sí es claro que esto mide 30 grados y esto es un ángulo notable. Y la línea verde, la línea verde es una distancia de nuestro triángulo. Que es la separación entre los dos, entre los dos edificios. Y yo tengo ahí un triángulo rectángulo. Y esto vale 20. Quiere decir que yo podría sin problema calcular ese pedacito que tengo allá. Y ese pedacito es este. Voy a ponerle un nombre. Vamos a ponerle X. Vamos a ponerle un nombre a eso. Normalmente utilizamos las letras para... No le puse nombre aquí al dibujo inicialmente, pero vamos a colocárselo aquí. Mira que esto sería X para nosotros. Pero del triángulo de abajo, mira que también tengo un triángulo rectángulo si te pones a ver. Ese triángulo rectángulo que lo va a pintar de naranja. Este triángulo que estaría acá para nosotros. Esto tenemos algunas informaciones. De hecho yo puedo girar este triángulo sin problema. Si tú quieres puedes agarrar y pensarlo así. Es el mismo triángulo, solo que está volteadito. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Para este triángulo, mira que tengo una distancia que mide 20, que es conocida. Que es uno de los catetos del triángulo. ¿Ok? Este sería uno de los catetos de mi triángulo de 45 grados. Y uno de los catetos del triángulo para 30 grados. ¿De acuerdo? Y de acá, miren que nosotros podemos construir este triángulo de aquí. Ahora, mira que para ambos triángulos eso mide 20. Por eso estoy colocándolo allí para que veamos que miden 20. Y son dos triángulos que son rectángulos. Y este ángulo mide 45 grados. ¿Ok? ¿Qué nos están pidiendo? Básicamente la altura de todo el edificio. Pero mira que la altura de todo el edificio, tú puedes decir que es este pedazo, más este pedazo. Eso es un plan de acción. Yo puedo sacar la altura completa agarrando este y sumarle este. Ah, bueno, ven acá. Entonces de aquí, esto vamos a llamarla, no sé, Y. Ok, esta distancia que tengo en el triángulo aquí es Y. Por eso allá me quedaría Y. Conclusión. Bueno, mira, para nosotros lo que tenemos que hacer estableciendo el plan de acción es que la altura del triángulo, que es la altura del nodo, la altura del edificio, sería la sumatoria de X más Y. Este es nuestro propósito. Conseguir quién es X, conseguir quién es Y, con esos dos triángulos que están aquí, y al sumarlos tengo la altura del edificio. Más nada. Miren el plan de acción. Plasmar información, y con base en esto sumo las dos distancias. Ahora, hay un video en plataforma que se llama Triángulos Notables. Ya está ahí puesto en trigonometría, cuando ya tenemos claridad de que estos son los triángulos notables, en un triángulo que mide 45 grados y 90 grados, el otro también mide 45 grados. Y uno de los catetos mide 20. Significa que si esta distancia mide 20, esta altura también es 20. Entonces, Y es 20. Y es 20 automáticamente. Y esta otra, podríamos sacarla con la cuenta que tendríamos por aquí. Ahora, que no, que hay que llevarlo con las opciones de respuesta. Ya, esa es otra cosa. Mira que 20 por la tangente de 45 en la opción B, en la opción B, 20 por la tangente de 45, eso es 20 porque la tangente de 45 vale 1. Entonces, depende del ejercicio, cómo esté estructurada en las opciones, para saber si nosotros le vamos a sacar la cuenta precisa o no. Entonces, aquí mira que seno de 75 lo colocan, seno de 60, no ponen el número sino la expresión. Ok. Con razones trigonométricas, establecemos entonces cuál sería el resultado final. Y listo. Ok. Pero lo que me importa realmente siempre, como estudiante, como una persona que va a resolver una pregunta, es cómo rayos lo voy a calcular. Qué proceso estoy haciendo mentalmente para establecer una conclusión. ¿Cómo voy yo a crear un plan de acción? ¿Por dónde lo voy a ir trabajando? Esa es la idea. Entonces, de bonus, rapidito, de bonus, porque en el ejercicio está presente así y nos lo permite. Yo voy a cerrar, no hay que sacar la cuenta completa. Mira que del triángulo azul, del triángulo azul, tienes el cateto adyacente, te falta el cateto opuesto. Ok. Tienes el cateto adyacente de 30 grados, te falta el cateto opuesto. Por lo tanto, tú podrías trabajar ahí con la tangente. Ok. De una manera. Ahora no, que tengo que calcular el valor de X. Tú puedes decir, sin problema, tú puedes decir que el valor de X de aquí, una forma de sacarlo es que la tangente de 30 grados, tú sabes que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y que la tangente de 30 grados, si tú pasas el 20 a multiplicar, sería 20 por la tangente de 30. Ok. Ahora bien, de aquí, el valor de X para nosotros, mira que X sería básicamente 20 por la tangente de 30. Ok. O sea, aquí, X es igual a 20 por la tangente de 30. Automático. Ok. Ahora, este de acá, eso es por razones trigonométricas, mira que tengo un cateto, me falta el otro, yo puedo trabajar aquí por tangente también, que la tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto. ¿Con qué ángulo vas a trabajar? Por ejemplo, si yo quiero este 45 grados que está acá, mi cateto opuesto es Y, sobre el otro cateto que es 20. Al final es indiferente porque para la tangente de 45 grados eso va a dar 1. Entonces mira que Y, tú puedes decir que de una vez acá, que el valor de Y es igual a 20 por la tangente de 45 grados. Y ahí tienes los dos valores de X y de Y tocaría hacer la suma. Ok. H, la altura, la suma de esas dos cosas. Ahora, si te pones a ver dentro del ejercicio, dentro de las opciones, ¿qué nos están mostrando nosotros cómo podemos establecer aquí la ruta? Hay que ver cuánto da esto. Entonces en las opciones hay cosas ahí que están de verdad bastante ambiguas en cuanto a la manera en que lo representan. Esto es una forma de llegar a la altura, que sería 20 por la tangente de 30 grados más 20 por la tangente de 45 grados. De hecho, la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3, que es 1 sobre raíz de 3 en tal caso. Y al multiplicarlo por 20 ya lo tienes. Esto está en los videos conceptuales como la parte de los ángulos notables. Ok. La parte que serían los ángulos, los triángulos notables y ángulos notables también. Ahora, esto es una manera de representarlo. Y mira que en las opciones, así como está, en ningún lado aparece. En ningún lado aparece. Ojo, no significa que esto esté mal, no significa que en las opciones todo esté mal. Es que hay maneras de escribirlo. Por ejemplo, si yo tengo la opción C, eso básicamente se podría pensar que están, entre comillas, utilizando ley del seno, pero ese 60 grados hay que mirar de dónde sale el asunto. Hay que ver cómo se trabaja. Yo estoy desarrollando todo el análisis completo para calcular la altura de forma precisa. Daría 20 raíz de 3 sobre 3 más 20. Ok. De hecho, puedes sacar factor común el 20 y te quedaría 20 por la tangente de 30 más tangente de 45. Pero la única que, así como está ahorita, la única que parecería ser la respuesta correcta, pero tiene, entre comillas, un error, es la B, que dice 20 tangente de 45 más 20 seno de 30, que no es seno de 30. Entonces, en ese caso, ahí es donde hay algo elemental de qué es lo que está sucediendo con las opciones. Entonces, yo quiero ahora, con base, ojo, con base a lo que está en las opciones, ver qué es lo que está pasando. En la opción A, el hecho de que yo tenga algo por seno de 75 entre seno de 60, es porque está hablando de la ley del seno. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que voy a hacer. Voy a sacar el triángulo completo. Voy a sacar el triángulo completo. Y me lo voy a traer para acá. Ese triángulo completo, podemos decir que este ángulo que está acá es 75 grados. Este ángulo que está acá, ¿cuánto debe medir? Mira que si esto es 30, esto es 90, este debe medir 60, y este de aquí abajo debe medir 45. Entonces, el completo sería 75, 60, y aquí abajito, 45. Miren que la suma de los tres da 180. Eso está perfecto. Mira que el valor que tú estás buscando es este que está aquí, que es X. Y si nosotros quisiéramos trabajar esto con ley del seno, que también se puede calcular, necesitaríamos, sí o sí, de manera indiscutible, uno de los otros dos lados. Uno de los otros dos lados. Que sería uno de los otros dos lados, la hipotenusa de uno de estos dos triángulos, el de arriba o el de abajo. Y mira que para el de abajo, si esto mide 20, y este mide 20, este lado que está aquí, triángulo notable, explicado en plataforma, esto puede decirse que es 20 raíz de 2. Ese ángulo, ese lado, mide 20 raíz de 2, que es el cateto por raíz de 2. Si no, hacemos razones trigonométricas y lo calculamos. Entonces mira que aquí, aplicando ley del seno, podríamos decir lo siguiente. El valor que yo quiero, que es X, sobre el seno de 75 grados, es igual al valor que tengo como dato aquí, que es 20 raíz de 2, entre el ángulo que tiene enfrente. Entonces 20 raíz de 2, sobre el ángulo que tiene enfrente, que es el seno de 60 grados. ¿Se puede hacer así? Sí, cuando no trabajo con un triángulo rectángulo. Mira que es otro camino de cómo resolver esto, para ir a las opciones. Para poder llegar a una de las opciones, porque el capricho del ejercicio es que tú marques de las opciones cuál es la correcta, más no que tú razones en el fondo cómo puedes calcularlo, que mira que por aquí se puede hacer sin problema. Ahora, si despejamos ahí X, que es la altura de nuestro triángulo, mira que te quedaría lo siguiente. ¿X es igual a quién? A 20 raíz de 2 por el seno de 75 grados, que no es el seno de 30 más 45, sino que es otro valor diferente. Entre, entre el seno de 60. Y mira que efectivamente eso sería la opción A. Entonces mira que no es que la B tenga un error, no, es que simplemente esto, si yo lo hago por el otro camino, no es seno, sino tangente. Entonces mira que 20 raíz de 2 por el seno de 75, sobre el seno de 60, aplicando la fulana ley del seno. Y tú sacas la cuenta de esto, y sacas la cuenta de esto que está aquí arriba, y da lo mismo. Yo aquí lo voy a comprobar. Mira, vamos a hacerlo. 20 por tangente de 30, ¿ok? 20 por la tangente de 30 grados. Y a eso le voy a sumar 20. ¿Ok? Miren cuánto da. A eso le voy a sumar 20. 31.54. Ponla en mente. 31,54. Esta expresión. Ahora voy a hacerlo con esta. 31,54. Y aquí mira, 20 raíz de 2. 20 por la raíz cuadrada de 2. Por el seno de 75 grados. Y eso lo voy a dividir entre el seno de 60 grados. Mira, no, no lo va a cambiar nada. Voy a darle enter. Da esta cosa fea, pero si uno saca la cuenta exactamente. 31.54. Son expresiones equivalentes. Da lo mismo. No importa si lo hago por aquí o lo hago por acá. Yo, por ejemplo, Wilner, yo prefiero usar ley del seno de último. Pero en este ejercicio, miren cómo uno puede agarrar y decir, ok, lo puedo calcular por aquí. Esta es mi manera estandarizada de calcular la altura del edificio. Pero si quiero trabajar con el triángulo grande completo, puedo hacer esto. Espero que eso haya quedado claro. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.